Préstamo solidario, sí, seguimos con esta deuda y para los trabajadores dependientes recuerden de que esto se lo van a descontar en las liquidaciones de sueldo. ¿Cuáles son las tareas que van avanzando? Bueno, la empresa ya está a puertas de terminar este 2023, tiene que pensar un proceso de renta y los contadores necesitamos realizar una declaración jurada aproximadamente en marzo. Ahí vamos a declarar detalladamente cuánto ganaste, cuánto te descontaron de tu préstamo solidario y eso se va a informar directamente al Servicio de Impuestos Internos. Después, en abril, tienes que estar pendiente de mi tutorial gratuito que siempre lo voy cargando de manera gratuita para los trabajadores dependientes con liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios y ese tutorial tienen que seguir el paso a paso. Pero a grandes rasgos, ustedes van a tener que ingresar al Servicio de Impuestos Internos en abril a Servicios Online, Declaración de Renta, Declarar el Formulario 22. ¿Qué es lo que pasa con esa declaración? En abril vamos a detectar cuánto nos salió de nuestra cuota, cuál es el valor, si es que tenemos que pagar una diferencia o tenemos un salto a nuestro favor. Si tenemos un salto a favor, todavía no cantemos victoria que nos van a devolver ese dinero porque dependiendo de tu nivel de ingreso te pueden cobrar impuestos a la renta y eso se va a cubrir lo siguiente. Para las personas que ya no quieran seguir teniendo esta deuda porque yo ya les avisé, páginos lo antes posible porque esto va sin intereses pero con reajustes y ya sabemos que la inflación sigue de igual manera, entonces salgan lo antes posible de esa deuda por favor. Por eso vemos que vamos abonando y nos vamos saliendo de la deuda, pero esta deuda es por cinco años, así que ya vamos en algunos casos en el tercer año y nos quedan dos más para seguir. Si ustedes me preguntan qué conviene más un crédito de consumo para prepagar o ocupar la línea de crédito o ya liquidar la deuda, ahí cada uno tiene que evaluar sus finanzas personales porque esta deuda no aparece en el sistema financiero, entonces es un puntito a favor para ustedes. Bueno, para mí también porque yo lo pedí con la boleta de honorarios este préstamo y por eso a mí me va apareciendo el valor cuota y las diferencias a pagar.